Bueno, nos vamos a ir con Marta porque Marta Baeza, además de estar en esta almazara, ha decidido enseñarnos lo que se puede hacer con el aceite de oliva para que estemos guapos. ¿No Marta? Hoy mi día inmaculada Ricardo va de aceite. Y de aceite pues el que hemos visto, ese oro líquido maravilloso que se come con las ensaladitas y con pan, que a todos nos encanta, y este otro aceite que sirve pues para tener una piel maravillosamente suave, ¿verdad Sara? Y estupendamente firme. Sara nos va a enseñar cómo se hace una crema de aceite, que vamos a ir un poco rapidito, Sara. A ver, en primer lugar tenemos, primero me decías, una parte como más sólida, ¿no? La fase grasa, entonces se mezcla el aceite, emulsionantes y demás. Y aquí vemos el aceite de oliva, que le añadimos a la fase grasa. Que es aceite de verdad, ¿eh? Del que hemos visto esta mañana Caín y yo allí en Ciudad Real. ¿Lo puedo echar, Sara? Sí. Bueno, pues venga, voy a ello. Yo siempre aquí... ¿Cuánto? ¿Ya? Creo que me he pasado un poco. Yo es que en las ensaladas de todo siempre me paso. Sara, más o menos, ¿cuál es la cantidad que tiene que tener una crema de aceite de oliva? Pues depende de la finalidad del producto y si ya queremos dar más nutrición a la piel o más hidratación. Bueno, esto podría ser pues la primera fase de los ingredientes. Luego aquí tenemos también una fase acuosa. Acuosa, sí. Y añadimos la fase grasa sobre la fase acuosa para hacer la emulsión. Todo esto son unos términos un poco químicos que la verdad que no entendemos ni patata. Bueno, y entonces todo se se junta y el resultado, mirar compañeros, es esto. Que parece maonesa. Bueno, pues no lo es. Es crema y yo voy a probarla, si me dejáis. Bueno, Ángel. Mira Caín, mira el brazo como me está brillando ahora mismo, ¿verdad? Porque el aceite de oliva, hemos comentado esta mañana en un reportaje que hemos hecho sobre el aceite de oliva que es maravilloso para la salud. Pero es que para la piel lo es, aún si cabe, mucho más. Sí, el aceite de oliva, cuando se ingiere, pues aporta las propiedades a la digestión. Y cuando lo aplicamos tópicamente externo, pues también aporta sobre la piel una gran capacidad hidratante, nutritiva y emoliente de la piel. Bueno, que sepáis compañeros que aquí no solamente tienen crema de aceite de oliva. Que aquí también se puede encontrar, pues como os decía antes, crema de baba de caracol. Que esto está muy de moda, sobre todo entre las celebrities, entre las actrices y tal. ¿Por qué? ¿Por qué es tan buena esa crema? Porque la baba de caracol aporta también muchas propiedades, que es la que ayuda al caracol a reparar su cáscara cuando se le rompe. Y de ahí hemos aprovechado la parte cosmética. Y no solamente el caracol, inmaculada Ricardo. Ricardo, seguro que te gusta esta. Porque hay una que es de veneno de serpiente. Que esto puede dar un poco de yuyu, si lo piensas, pero también es muy buena. Es veneno de serpiente que ya hemos rectificado para que no tenga el poder paralizante que tiene cuando una serpiente te pica de verdad. ¿Y qué te hace? ¿Te tersa mucho esa o cómo? Sí, esa tensa y alisa y evita que gesticulemos y que se generen las arrugas de expresión. Bueno, pues ya sabéis, crema de aceite, crema de baba de caracol, crema de veneno de serpiente. Tres productos magníficos para tener una piel, pues como me la ha dejado a mí esta crema más suavecita, imposible. Mmm, veneno.